La Casa de los Famosos es un formato televisivo que ha sido replicado en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. Recientemente, este realidad ha llegado a Colombia de la mano de Beats y RCN ofreciendo a los televidentes la oportunidad de adentrarse en la vida de sus famosos colombianos favoritos. A lo largo del programa, los espectadores pueden presenciar una amplia gama de emociones entre los participantes y uno de los temas que ha generado gran atención es la relación entre Natalia Humana y Miguel Melfi. Luego del ingreso a Alejandro Estrada y que le pidiera el divorcio a Natalia Humana, Melfi decidió reunir a sus compañeros y pedir disculpas a todos por si en alguna oportunidad se sintieron incómodos al ver la situación sentimental. Además de que le mandó disculpas a Alejandro y dijo que, tal como él lo afirmó, los sentimientos que surgen dentro de la casa son intensos y que en ningún momento su propósito era ir a Alejandro, Melfi se vio muy afectado e incluso llegó a soltar algunas lágrimas. La Casa de los Famosos continúa su transmisión ininterrumpida por medio de la plataforma Beats. Obviamente estas palabras de Melfi causaron mucha curiosidad entre los seguidores quienes dicen que a este no le tocó más que pedir disculpas más que todo por sus padres y que además era muy confianzudo porque se refirió a Alejandro como a Alejo. Realmente esta es una situación que nunca hemos visto en el país y es una situación bastante grave y tensa. ¿Qué opinan ustedes?